A los jugos que rechazan... Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Sigan sorprendiéndose con este tipo de recibimientos o ya están como acostumbrados? Me sorprendió buenas noches a mi. ¿Qué decís, Mario? ¿De 20 de la mañana? ¿Estás sorprendido o no? De mi parte, totalmente. La verdad que es impresionante. ¿Sí? ¿Está bien? El cariño que por lo menos nos demostraron de que estamos acá el domingo a la noche es impresionante. La gente no para de felicitarte y agradecerte por lo que le hicimos sentir, así que es muy, muy lindo. Les quiero preguntar porque la verdad se produjo algo en Argentina que fue increíble, o sea, una pasión. Agu, bueno, vos no sé si lo viviste un día menos que ellos porque llegaron con Juan y este ayer, pero... Me estaban esperando, me estaban esperando. ¿Qué te sorprendiste? Sí, no dejás de sorprenderte. Me parece que te podés imaginar muchísimas cosas, pero estás tan lejos que te cuesta mucho imaginarte lo que te cuentan, los llamados por teléfono, los mails o lo que vas recibiendo durante el Mundial. Te cuentan un panorama, pero lo que yo viví cuando llegamos con Juan el Seiza ayer fue muy raro, fue muy fuerte. Desde que salimos de la manga del avión, los chicos que llevan las valijas, hasta los encargados de Seiza, de ahí hasta hoy, cualquier persona que me crucé en la calle, ayer salimos a caminar un ratito por el hotel hasta el estacionamiento del auto y era impresionante. Y ahí te vas dando cuenta que realmente la gente se identificó con algo mucho más fuerte que el rugby, algo de un equipo, de cosas que habían pasado y eso, no sé, es raro, te sentís como que vos también sos hinchas, como que no sos parte, como que para ahí no te lo merecés, ¿no? Pero no sé, es raro, es lindo, es muy lindo. Y ustedes tres, bueno, me imagino lo mismo, ¿no? Mario, Gonzalo, Juani... A mí me acaban de invitar al café con las medialunas. A cada vuelta. Se va a pagar y me dicen, no, maestro. Gratis. Es una boludez, pero es... No, pero no es una boludez, Mario, porque... Me invitaron... Me invitaron en el helado el otro día. ¿Te invitaron en el helado? ¿Te parece? Sí, tomá, te lo parecés. Bueno, gracias. No pasaba antes. No, bueno, gracias. ¿Y el peaje? ¿Qué? ¿El peaje se lo abrieron? No, 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 no. Y nosotros, no, que te pago. O sea, café con... No, tenés el pase, tenés el pase. Sí, claro. Pagáte, boludo, tenés el pase. Pará, a ver, helado, café con medialunas, peaje, saludo. ¿Te regalaron algo, Juani, ya? ¿Gratis? ¿Fabak? No, no. ¿Fabak? Cariño, cariño. Cariño. Cariño de la gente. De la gente, de la gente. Sí, ¿no? Es que se ama, si... Digo, ocurrió algo que también está bueno preguntárselo si... Mirá, empiezan ya los códigos. Si a ustedes les gusta que se haya masificado de tal manera, si lo disfrutan, porque... Bueno, se corrió un Boca River. O sea, eso marca lo que ustedes lograron, lo que lograron los Pumas. Se corrió un horario un Boca River. Todo el mundo hablando de rugby, todo el mundo con su vocabulario de alguna manera, intentaban hablar. Digo, ¿les parece piola? ¿Les gusta que se haya producido esto? Está muy bueno. Lo que pasa también es que conlleva responsabilidades también. Sí. Y tener cuidado con lo que decís o con lo que haces. Sobre todo vos. Que a mí me cuesta mucho. Sí. Y bueno, no sé, no puedes salir diciendo cualquier cosa o haciendo cualquier cosa. Hay mucha gente que tomó este equipo y a jugadores en particular como ejemplos de un montón de cosas. De generosidad, solidaridad, entrega, sacrificio. Entonces me parece que son cosas que hay que seguir cuidando. Vamos a ir hablando a lo largo del programa, vamos a ir recorriendo los partidos, pero hay algo clave y es que ustedes son profesionales hace bastante tiempo, hace años. Sin embargo, jugaron con un espíritu absolutamente diferente a lo que podría uno pensar de un profesional. Por eso, después vamos a hablar también de esta antinomia, ¿no? Han jugado con un espíritu amateur que la gente... Bueno, lo del himno ha sido paradigmático. Es como lo sentimos, creo que todos hoy somos profesionales, pero vivimos un rugby amateur acá. Nosotros no fuimos a jugar 27 años por haber jugado 10 años al rugby acá en Argentina. Así que fuimos educados de una manera y no quiere decir que por ser profesional nos vamos a olvidar de lo que... Claro, creo que ahí vuelve la discusión eterna, ¿no? Sobre profesionalismo y amatorismo. Después lo quiero hablar eso, güey, con controlabilidad porque... No, 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 que lo vamos a hablar, va a ser muy interesante. Y quería seguir hablando sobre el cambio de las vidas, porque todo el tiempo se cambia de planes ahora con esta llegada exitosa. Bueno, vos acabas de firmar, seguís un año más en esta francés. Ahora, seguís. Ya seguía, hubo un problema ahí de por medio, pero... Porque se decía que te ibas a Inglaterra. Exactamente, había un club que quería que vaya y el club no me dejaba ir y hubo un problema de... En la prensa y demás, se distribuyó mucho que, bueno, al final terminó resolviendo... Cedimos, porque yo me quedan dos años de contrato, cedimos los dos. No juego uno, me voy el que viene, así que terminamos ahí. Tiene que ver con el cambio que le ha producido. ¿Ha sido un cambio en sus vidas este Mundial en grandes rasgos o no? Digo, no sé, a nivel personal, a nivel profesional, ¿les ha cambiado ahí en antes y en después o no es así? No sé, te pregunto a vos, Juan. Se terminó, se terminó. Para alguna etapa se terminó, sí. ¿Se terminó una etapa? Sí. A mí personalmente, sí. Se terminó, es un ciclo que termina para todos. Me parece que sí, terminó un ciclo de muchos años, del objetivo que habíamos trazado hace cuatro años, después del Mundial 2003, que lo habíamos pasado muy mal. Y sí, se terminó, después seguirá, sumará, imagino que, sin lugar a dudas, fue un cambio para todos en algún punto u otro, sí, creo que sí. ¿Volvieron a los clubes ya? Tuvieron muy poquitas horas. ¿Pero han ido, no sé, Mario, Grupa Iti? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Cómo será el encuentro con esa gente? Y mirá... No conozco a nadie. No conozco a nadie. No, no, va a ser bastante parecido a cuando yo fui antes de irme, y la verdad que justo me hicieron ir en una fecha de juveniles, jugaban cuatro o cinco divisiones en el club, y la verdad fue espectacular. Sí. Estuve, no sé, qué sé yo, 40 minutos firmando todo esto antes del Mundial, así que calculo que ahora se debe haber multiplicado. Nos contaban, espero que a todos nos pasó, que en los clubes se siguen anotando chicos el racco y termina, no sé, en un par de semanas. Y en todas las divisiones inferiores se están anotando entre, bueno, en mi club es un club chico, así que se estaba anotando entre cinco y diez chicos por división. ¿En serio? Ya. No es lo que producen, ¿eh? Exactamente. Quiero empezar a hablar de la confianza, y por ahí ya empieza el primer tema para discutirlo. ¿Ustedes creen, después de todo lo que han logrado, que se les tenía confianza a ustedes, o más o menos? Porque yo les voy a mostrar algo de entrada, y ustedes podrán empezar a sacar sus conclusiones. Vamos a ver algo que dijo uno de ustedes, algo que dijo antes de salir, bastante tiempo antes, incluso antes de ir a prepararse a Estados Unidos. Vamos a compartirlo, después charlamos el tema de la confianza, y cuánto creían en ustedes, o ustedes, en ustedes mismos. Vamos a ver. ¿Y el Mundial, Agustín, cómo lo ves? Y el Mundial, con esa presión, pero yo soy de los que lo toman para otro lado. Yo me parece que, sí, o sea, todo el tiempo los argentinos somos punto, banca, tenemos esa cosa psicológica que, cuanto peor estamos, mejor nos va. Esto es lo que quisimos hace cuatro años sacar, basta del que peor... Estamos bien, tenemos buenos jugadores, vamos por más. Ahora, eso suena arrogante, vas al límite de querértela, entonces lo que tenés que trabajar es no querértela. Entonces, es decir, nosotros nuestro objetivo hoy es ganar todos los partidos de la Copa del Mundo. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. No vamos ni a clasificar, ni a perder por poco, no, tenemos que ganar todos los partidos que sean. ¿Es posible? Yo creo que sí. Lo creo y lo siento. Que va a ser durísimo, mucho más de lo que la gente cree, cree que Irlanda, mismo los dos partidos del medio, va a ser durísimo. Pero nos tenemos que preparar para eso, psicológicamente, para afrontar un Mundial de la mejor forma posible, con la verdadera humildad, que significa ser, que no somos los mejores del mundo, pero que tenemos un... podemos tener un gran equipo en un Mundial. Porque hasta ahora somos, para mí somos un muy buen equipo. Para afrontar en un Mundial, un paso más. Vamos más allá de lo que hicimos en el 99, vamos un poquito más. Más claro, imposible. Esto es 28 de agosto. Hacíamos ricos. ¿Cómo? Había que apostar ahí. Había que apostar ahí. ¿Viste? Había que apostar, Aragú. Esto lo decía... Tiene la misma visión en la política. ¿Sí? Algunos dicen pichó 2011, leí por ahí. ¿Puede ser? Poner una ficha en las listas sábana. Se viene en la... Poner una fichita. Hablá de la confianza, en serio. Vos, Agüesto, lo declarabas cuando... Todos sentimos eso. Hace muchos años, cuando empezamos con algunos, no las U23, porque somos jóvenes, pero con Mario y con el Chalo, fuimos aprendiendo lo que era ser parte de un equipo. Y a veces un equipo que no... Que a veces no graba tener esa confianza que vos hablás. Y después del 2003, entre el 2003 y el 2005, el equipo empezó a crecer en esa confianza. Y yo estaba seguro que... O creo que todos estamos seguros que el equipo tenía algo especial. Tenía un alma especial. Tenía a los jugadores, como los dos que están sentados acá, que son de los más jóvenes, que tienen una fuerza y un talento increíble. Así que, ¿por qué no? Si realmente no la creíamos, creíamos que podía pasar, ¿por qué no iba a pasar? Ahora, Mario, la confianza. Vamos a dividir desde dónde venía, por ejemplo. La masa, la gente, el pueblo, mucho de rugby, no está embebido como podría ser si hay una selección que va a un mundial. Que ahí están todos más al tanto. Vamos a hablar de la gente del rugby. La gente de Curupaití, la gente del Casi, del SIG, de Deportiva Francesa, de Liceo Naval, sus amigos, la gente del mundo del rugby. ¿Creía que esto podía darse...? Yo creo que se había despertado un fervor por el equipo en las semanas antes del primer partido contra Francia, que, bueno, aminoró un poco después del partido contra Gales y Bélgica, pero la gente muy de argentino, un poco lo que decía Fitch ahí, creía que la zona la pasábamos de taquito. Ajá. Pero no por un tema de confianza, sino que nos veían a nosotros, que estábamos todos creyendo que podíamos hacerlo, y muy de argentina decían a los franceses lo matábamos, a los franceses lo matábamos. Hasta el partido con Bélgica y Gales. Este, después... Exacto. Exacto. Después de Bélgica y Gales, la gente, bueno, dudó un poco. Ahora, esperá, me dejas picando algo. Cuando hablas con los que saben de rugby, te dicen que todos los equipos, en los últimos momentos, o los últimos días antes del Mundial, escondieron todo. Que ustedes, como lo hicieron todos, contra Bélgica y contra Gales, escondieron. Nadie mostraba nada. No escondimos nada. No escondieron nada. Jugamos. A todo o nada. Lo que pasa es que llegás con... No ustedes, yo todos. ...entrenamiento también. Entonces, si no jugás bien es porque también venís muy cansado, venís con... Bueno, vos te rompiste contra Bélgica. Sí. No, contra Bélgica no. La entré en calor, así que... Peor. Ni siquiera jugué. Ni siquiera jugaste. Pero veníamos muy cansados. O sea, después se notaba en la cancha que no... O sea, no podíamos rendir porque veníamos con mucho entrenamiento, que es normal. Juaní, ¿y qué pasa los meses antes del Mundial con los compañeros de ustedes? Todos juegan con tipos que estuvieron en el Mundial, la mayoría. ¿Qué pasaba con tus compañeros de tu equipo? ¿Qué te decías? Estaba muy gracioso. Hacían muchos chistes. ¿Sí? Dominicí, por ejemplo, decía, sí, se van a comer 40. No. Bien, chistes. Somos bastantes amigos todos en el club. No, eso no te lo decían chistes. No sé. Pero bueno, hacían todos chistes así. Después los que no estaban en el equipo de Francia nos decían, no, ustedes les van a ganar. Así que estaban las dos partes, que uno que nos ganaba, otro que no, y uno que tal vez estaban apoyándonos a nosotros más que a los franceses. ¿Qué le decías vos cuando Dominicí venía y te decía, che, te hago 40? Que nos veíamos, que lo demuestre y que nos veíamos en el estadio. ¿No te llegaste a enojar? No, para nada, no. Sé que es así, medio jodón, así que no es de enojar. Igual después, en el segundo partido no me dijo nada, ¿eh? ¿No te dijo nada? En la fría no me dijo nada. ¿Lo volviste a ver? Sí, lo volví a ver el otro día que fuimos a comer al club. ¿Qué le dijiste? No, dije nada. No, la verdad. No, en serio. Estaba muy mal, muy triste, muy bajoneado. ¿Pero estás esperando? Por ahí cuando pase el año lo voy a decir. ¿Vos, Mario, te dijeron algo? No, nosotros, en realidad, jorobábamos bastante con uno de los chicos que se quedó afuera, con el octavo, Vermeulen. Con Mignoni y con Ruggerino jorobábamos tanto, y aparte, los dos perdieron el puesto en ese primer partido contra Argentina, así que era medio de mal gusto. Sí, claro. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer enemigos. Que no pise el palito. Y vos, en tu club, con otros jugadores, ¿qué sentías? ¿Que había confianza? Un chaval, un chaval, muy amigo. ¿Sos amigo de chaval, vos? La verdad, él está manejando una imagen de muy malo, pero en la intimidad es un tierno, chalo. ¿Chaval? En serio. En la cancha también. Para mí es una prueba genética. ¡Zack! No llegue a Francia. No le pasen el video. Sí. No se lo muestren. Bueno, Chaval marcó en Argentina, después lo vamos a ir a ver también, pero Chaval marcó en Argentina, acá había terror. Los chicos iban a dormir con la foto de Chaval cuando no querían cerrar los ojos. ¿Cómo es que viene Chaval? No, venía, venía Chaval. Vamos a seguir con el programa y vamos a hablar, después vamos a ver unas imágenes de los Pumas jugando contra Francia. Con todos los partidos vamos a ir charlando un poco de la vida con ellos. Desde otro lugar, no tanto de lo técnico, sino conociendo algunas otras cosas con los que seguramente son el equipo histórico de Pumas en Argentina. Ya volvemos en un minuto en este ESPN Estudio Especial. Quédense porque van a conocer más cosas de nuestros Pumas. Ya volvemos. Bueno, continuamos en esta noche en este programa especial hablando un poco de la Copa del Mundo y de las vidas con estos chicos, con los Pumas. La verdad, héroes nacionales. Pero, bien, preparación. Vamos a hablar de la preparación, cómo llegan a la Copa del Mundo. Porque fue muy importante la decisión de ir a Estados Unidos, a Pensacola, ¿está bien dicho? Pensacola. Pensacola. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esos 15 días? Pepsicola. No, no, no. Los reta. Las pongas, ¿no? Los mataron esos 15 días, ¿no, Gonzalo? Sí, la verdad que hicimos solo el laburo físico. Fuimos a eso, así que sabíamos que lo necesitábamos. No tocamos una pelota. No tocaron una pelota. Fue todo muy profesional. ¿Por qué no estás convencido que era el 4 al que lo... Estoy convencido. Para, 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 para. ¿Jugar un fútbol americano? Sí, para la recreación. ¿Por qué no estás convencido que era profesional de fútbol americano? Estoy convencido, en serio. ¿Que podría jugar fútbol americano? Sí, amigos, me querían llevar. ¿Ustedes lo tienen? ¿En serio? Con los pases. ¿No salió bien cantando, güey? ¿Con los pases? Es. Me manejo muy bien con... Estamos echando en... Sí, pero porque mis receptores no me acompañan. Sulta la mano, ¿viste? ¿Pero te gustaría jugar fútbol americano? ¿En algún equipo especial? Sí, buenísimo. A mí me encanta, se me importa. ¿Vos cómo te ves, Mario, jugando fútbol americano? Defensa. No se la crea, güey. ¿Cómo, Gonzalo? Defensa. ¿Sí? ¿Eh? ¿Quién fue? Nos matan. Nos matan. Nos matan, no como ni... Sí, bueno, hablemos de Pensacola, la preparación. 15 días. Todavía tenemos en nuestro recuerdo la preparación para el Mundial... No sé si el Mundial pasado, unos años atrás, en Puerto Belgrano. Este, donde lo veíamos a Mario. Ustedes... Porque enero no vean, no vean. Flotar con pesas en el pecho. Pero bueno, esto es Pensacola, es otra cosa. Hicimos un ejercicio que conocí en mi vida. En la bici. ¿Era el mío? Era el mío, Bocha. No se podía caminar. El cabenal lo iba muy bien. ¿Es solo preparación física? Pero más allá de esto, empezábamos a las 7 de la mañana y ya... No, ¿qué 7 de la mañana? Ya en la comida sufriamos, porque nos metían... Había como cuatro grupos y ya quedaba... A ver, cuéntenos de este lugar. Este lugar es un centro de alto rendimiento para los deportistas de élite. O sea, se pudiera preparar un tenista o un equipo de fútbol. O lo que sea. El que la tenga, claro. O podés mandar a tu hijo. También. 15 días de entrenamiento de 6 y media a la mañana que a la noche, directamente. Al equipo teníamos grupos, así que... Porque además teníamos cosas de patos sintéticos. Había cuatro grupos. Sí. Arrancabas de 6 y media y cada una hora iban llegando los grupos. Y el último terminaba a las 5 de la tarde. Ajá. Y ese era asesino. ¿Qué es este ejercicio? ¿Por qué es tan difícil este ejercicio? Es como que haces una bicicleta parada, no sé... Estás colgado... No, 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 no. Y no se, te mata. No puedes ni caminar cuando termina. Ajá. ¿Ustedes notaron en estos 15 días, no sé, Juan, te pregunto a vos, cuando volvieron? A los dos, Juani, ¿no? A vos, Juan. A vos, Juan, y después también acá, Juan. ¿Notaron cambios? ¿Se notaban físicamente diferentes cuando volvieron con estos 15 días de preparación? Sí, aparte después eso siguió en Buenos Aires, siguieron otros 15 días más y tal vez en Bélgica y Gales, bueno, después llegamos medio cansados de esos partidos. Pero sí, la verdad que sirvió muchísimo. Fue otro estilo, otra forma de entrenar que no estábamos acostumbrados y que era totalmente distinto lo que veníamos haciendo a lo que... Toda la posición de cuerpo y que nos enseñaron y que nos entrenamos ahí fue... La verdad que fue muy bueno para ir aplicado a Raquel y nos dio muchos resultados. Claro, por ahí empezamos a ver, mirá, bueno, estas son imágenes de la preparación, 15 días previos al Mundial. ¿Todos los equipos de Elite, Agustín, todos los equipos de Elite se preparan de esta manera? Wallabies, All Blacks, ¿o no? Creo que todos tienen una preparación muy buena, hace ya varios años. Nosotros, el Mundial pasado no había sido tan bueno y por eso una de las exigencias que... Algo de lo que habíamos exigido el año pasado cuando se armó todo el problema con la Unión Argentina de Rugby fue justamente una preparación de acorde para poder competir de igual a igual o por lo menos algo básico como para poder llegar a un Mundial de la mejor forma posible. Nos costó casi 7 meses y por suerte después se alinearon los dirigentes como para conseguirnos este centro de alto rendimiento que está a la altura de los mejores centros del mundo. Por lo menos 15 días logramos entender como una potencia de primer nivel. Gonzalo, les pregunto a ustedes dos, a Juan y a Gonzalo. En el caso de la preparación física, ¿dónde notás que es importante estar con un plus físico en los partidos? Les pregunto a ustedes que tienen que atacar y que defender. La realidad generalmente es al final del partido. ¿Sí? Los últimos, sí, 10 minutos. Para ahí es cuando, si tenés una buena base de entrenamiento, cuando vos ves que el otro equipo si anduviste bien lo terminás de matar o si físicamente te están superando. Si anduviste bien lo terminás de matar o no, o te pasan por encima. Sí, o no, o te pasan por arriba. ¿Vos también opinás lo mismo, Juan? Sí, y me parece que lo más importante es, como dice, esa sensación al final del partido cuando a veces en partidos cerrados, de que podés taclear, levantarte, taclear, levantarte, correr, estar. Eso suma un montón para, como dice el chalo, cerrar los partidos. Porque cuando estás cansado, tacleás y te quedás un rato ahí. Aparte son los minutos más importantes. Generalmente los partidos se definen en, no sé, el primer tiempo, los últimos minutos del primer tiempo, los últimos minutos del segundo tiempo, así que, y es cuando más fresco tenés que estar. Claro. El cansancio se nota también en las decisiones, cuando uno tiene que decidir algo. Si estás cansado, te equivocás. ¿Tiene comparación Pensacola con los entrenamientos de Curupaití, por ejemplo, Mario, en tu inicio? Muy parecido. Muy parecido. Hay cosas que se copiaron. Ah, Curupaití. Me mandaron una carpeta para que lleve para... Directamente. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del primer partido. Una declaración que me pareció interesante, que me guardé en la cabeza, fue la de Ibañez, que dijo lo siguiente. Los Pumas viven en revolución permanente. Viven peleándose todo el tiempo para estar en primer nivel. Y cuando alguien vive en revolución permanente está acostumbrado a luchar. Eso dijo Ibañez. Hay que tener cuidado con ellos. Estamos hablando de, bueno, el capitano de los capos del rugby francés. ¿Ustedes creen que los ayudó vivir en esta revolución permanente, sacar una bronca contenida para enfrentar a Francia, Agustín? Sí, reciente hablaba lo de Pensacola justamente porque nos costó muchísimo. Y fue una de las cosas que nos hizo formarnos muchísimo como grupo, ¿no? Toda esa adversidad o esos problemas. No es que te vaya a cambiar el juego. Lo que te hace es que te une mucho más con la gente que vos jugás como equipo. O sea, el alma y la identidad de un equipo. Eso sin lugar a dudas fue el valor agregado que tuvo este equipo que tal vez técnicamente no era superior a Francia en los nombres o en los papeles. Pero sí como equipo creo que éramos muy, muy superiores a ellos en cuanto a demostrar, como decís, el espíritu de lucha y no dejar nunca que las cosas pasen y ir siempre hasta el fondo. Lo que pasó también cuando empezaron los problemas con la dirigencia fue que nosotros nos vemos cada seis meses. Y cuando empezaron los problemas con la dirigencia, nada, estábamos todos los días en el teléfono. Cada uno de los seis que estábamos peleándola, teníamos un grupo de diez chicos con los que nos teníamos que llamar y estar comunicados. Y entre los chicos se llamaban y se preguntaban. Así que de alguna manera, nada, estuvimos entre el último test match que había sido en noviembre y el que venía en junio. Estuvimos como tres, cuatro meses hablándonos, comunicándonos. Y nada, eso fue subiendo, subiendo, subiendo hasta la serie con Gales en junio. Y los terminó, no sé si de unir, pero también ha sido importante, fue un motor, un poco eso también, de motivación. Te auguro, pero no tendría que ser así. No tendría que ser así. No tendríamos que necesitar eso para motivarnos. No, sí, pero tampoco lo motivamos. Hay que aclarar eso por ahí, a veces se malinterpreta. Creo que uno de los periodistas de rugby, un especialista de rugby, dijo en alguno de sus diarios, decía que los Pumas ahora que no tenían motivación para pelearse con los dirigentes, se les iba a ir mal en el Mundial. Hubo varios que dijeron eso. Sí, y me parece que está mal buscar una motivación afuera de los 80 minutos o afuera de usar la camiseta para ganar un partido. Y nosotros no la buscamos nunca. Que sin lugar a dudas, cuando vos te vienes y te tocan en tu casa o tu familia, reaccionás mucho más fuerte. Y tal vez hay veces que vos te desunís o a veces que te unís cada vez más fuerte. Nosotros pasó completamente lo de unirnos. Pero muy fuerte, de verdad. Sí, sí, se notó. Porque cuando ustedes se reunieron acá hace un ratito para hacer el programa, eran un grupo charlando de sus cosas, de su vida. Y eso se nota, se palpita. Hay una muy buena, más allá de que haya amistades que te toca por jugadores seleccionados, hay muchos que somos amigos, amigos. No, pero se nota, mirá, yo tengo una cierta experiencia trabajando en esto y me ha tocado muchas veces hacerle notas a equipos campeones. Y es increíble, no falla que no tengan una unión parecida a la de ustedes. A ustedes es muy fuerte. Todos, todos tienen una relación de llamarse por teléfono, de ir a comer de vez en cuando, todos. Los equipos campeones sí o sí tienen esto. Quiero que vayamos a ver Francia, el primer partido. Después lo vamos a analizar un poquitito, vamos a hablar de otras cosas, no tanto de los técnicos, sino de lo que vivían ahí adentro cuando entró el Checho Batista de pelo largo. Estamos hablando de Chabal. Y también, lo que todo el mundo acá decía, los 20 primeros minutos claves. Y no fueron claves ni los primeros 20, ni los segundos 20, o sea, fue, o no, Juan. Todo el partido. Todo el partido, del primero hasta el último minuto, sin despedirnos, ya nos levantábamos, íbamos a la heladera, volvíamos, es que no pasaba nada. Vamos a ver, y seguimos charlando, por lo menos de acá del living no pasaba nada. Vamos a verlo, dale. Pelo y barba. Tuvimos una... ¡Qué momento, señoras y señores! Se vienen los protagonistas de la final. Francia-Argentina. A disfrutar. Ahí va a venir el disparo de Felipe Conte Pomi. El disparo de Felipe que va... ¡Dentro! ¡Ganan los primas! 9 a 3 en el start de Francia. ¡Ah, no! Bien, esa pelota que tomó, ¿quién? ¡Bien trae! Peligroso ataque francés. ¡Aguya no va! ¡Aguya no va! ¡Hay chances! ¡Va Manuel Conte Pomi! ¡Se la pide Corleto! ¡Va Corleto! ¡Va Corleto! ¡Va Corleto! ¡Va Corleto! ¡Va Corleto! ¡Va Corleto de los Pumas! ¡Que contra! ¡Va Corleto de los Pumas! ¡Va Corleto! ¡Tacle Pumas! ¡Tacle contra Tion! ¡Contra todos! ¡Contra Bonner! ¡Va Corleto de los Pumas! ¡Va Corleto de los Pumas lo mandan para atrás! ¡Y la tienen con todo! ¡Va a marcarlo a Betzen! ¡Ahí Felipe! ¡Donde no pasa con cero! ¡Va Corleto! ¡Va Corleto! ¡Va Corleto de los Pumas! ¡Va Corleto de los Pumas! ¡Se va a terminar! ¡Sí! ¡Un golpe increíble! ¡Los Pumas le han ganado a Francia! ¡Pichote de tranquilidad! ¡El Tano lo freda loco como nunca! ¡En el stand de France! ¡Han ganado los Pumas al Partido Liberal del Mundial! ¡Esto es impresionante! ¡No quiero ver a nadie saltando! ¡Petejando! ¡Ahora! ¡Vamos a salir! ¡Esto es una Copa del Mundo! ¡Eso es el frío! 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 Bien. Tengo que preguntarte si te salieron el momento de decirle a tus compañeros esto recién empieza, nadie festeja. Digo, ¿lo tenías pensado mientras ibas jugando o te salió el momento? No, 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 ni que digo antes del vestuario, ni antes de entregar las camisetas ni durante el partido, ni después del partido, son cosas que te salen. Lo sentí así y me parece que había algo mucho más grande que buscar. Los argentinos somos muy de esas hazañas históricas y fue lo que luchamos mucho durante los últimos cuatro años de no quedarnos con esas cosas. A mí me pasó durante mis trece años de carrera de haber logrado esos zarpazos históricos y al otro fin de semana hacer un partido muy malo. Y te agarra una bronca, perder dignamente, que te diga, no, buenísimo, esas cosas nos molestaban mucho. Y habíamos logrado durante cuatro años ir a buscar a ganar. Buscar a ganar, buscar a ganar, una mentalidad muy ganadora. Y no queríamos dejar... O sea, lo más fácil hubiese sido quedarnos con... Sí, le ganamos a Francia, ya está, el Mundial ya está. Pero no, a todos creíamos, pero había que poner eso donde iba y ir a buscar lo otro. O sea que algunos números hablan de, en este partido, más de 100 tacles de ustedes. ¿126? Sí, creo 127 tacles. Preguntar al corcho por los números. ¿Sí? ¿La tiene clara? Sí. Y los contamos en producción. 183 segundos defendiendo contra Ingold en el minuto final, porque se venía con todo Francia. Más allá que nunca sufrieron sobresaltos, recién lo hablábamos con Juani. Creo que en ese minuto final no había ni una chance. ¿Ninguna chance? No había ni una chance, ¿no? No, en el principio del segundo tiempo fue donde ellos trataban de entrar. Ahí fue cuando se nos quedaron a un metro de Ingold, pero... Ahí fue difícil. ¿Sí? Ahí fue el partido, y pues ellos te marcan ahí, es complicado. ¿Vos qué decís, Mario? Pelo y barba. Pelo y barba, ¿no? A casa. Sí. ¿Y vos, Juani, que lo vivías? Yo, con respecto a lo último, cuando el pitido final, era imposible que ellos pasen. ¿El pitido? Pará, pará, pará. ¿Cortaba, cabrón? ¿Qué? Pará, pará, pitido. ¿Qué es el pitido? ¿Qué es el pitido? ¿Cómo se le dice? ¿El silbato? El silbato. El pitazo. El pitido. El pitido. ¿Pitido? 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 No, no, no. La gente que decís, ¿o no? Mamone. No, no. A ver, aplauso por Pitazo. Porque Juan. A ver. Decilo, dale. ¿Pitido, por favor? No, no, no. Es obvio que va a ser. Se decida. ¿Cómo? Exacto. Dice cualquier cosa y va a dar. Se mueren los hombres. Es el vivado. Pero me decías que... ¿El pitido final? El pitido final, sí. Hasta ese momento era imposible que ellos pasen. Yo veía... Me tocaba estar un poco atrás en esa jugada. Había que, no sé, después de un tackle o lo que sea. Y veía que, por más que intentaban, era imposible que pasen. El equipo estaba muy firme. Rodrigo estaba entratado. ¿Sí? Rorro se empezó a calambrar en el minuto, no sé... Veinte. Estas cosas me gustan, contame. En el minuto cincuenta y cinco. Y... En el minuto cincuenta y cinco. Y nada, ha calambrado... Sí, ha calambrado el gemelo acá. Se volvió la rodilla en el minuto cincuenta. La rodilla así, la gamba así. Cada cinco minutos está en el piso. Sí, sí, sí. ¿Y qué te decía? Nosotros decíamos, déjalo. Déjalo porque... No sé si tienen la imagen de... En el minuto sesenta y pico, cuando entra Shabal... Sí. Rorro, calambrado de las dos gambas, viene Shabal, lo agarra... ¿Qué es eso? Y papelo Barbie Picoche. Y vos, ¿ustedes decían, déjalo, déjalo en lo toque, déjalo acá? Rorro es una cosa espectacular. No puedo no estar. Es un talismán. No me presento. Sin Rorro. ¿En serio, Mario? Es una cosa espectacular. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, un pilar... Es fachero, pero no... ¿Cómo? Va caminando y se las patea. Es fachero, pero no sé nada. No sé nada, ¿viste? Queremos para caminar y se las patea, por eso, tío. No, es una cosa espectacular. Es impresionante. Pero no, no, no solo la garra. Finoli, Finoli. ¿Estuve bien? No, está bien. Es en serio, es una bestia. Un animal. Es un animal. Vos ves a una persona así, no podés no dejar la vida. Te lo genera. ¿Y es de hablar dentro de la cancha o es de cero? No, te mata, te mata. De comerse los vivos. Che, vos sabés que... Acá les cuento lo que pasaba en Argentina. Todo el mundo hablando de Yabal. Sí, se produjo algo, no sé si porque era, viste, el hombre de las cavernas, no sé qué pasó, el anestesista, como le decían. Todo el mundo al otro día era... Bueno, el triunfo de ustedes, por supuesto, primera plana, pero todo el mundo hablando de Yabal. ¿Qué onda el tipo? ¿Qué onda? Ustedes ya lo conocían. Nada, ¿qué hizo Yabal? Nada. Nada hizo Yabal. ¿Qué hizo Yabal? Nada. Los partidos grandes va... Me quedó del pelo. Córchulo. Después... Pero no... En los partidos así, cuando había que jugar y el equipo no visitaba, mucho no se vio y por ahí Córchulo que lo conoce más que juega... Deféndelo, Córchulo. No, no, no. Deféndelo, Córchulo. Deféndelo, Córchulo. No, no, no. Estás cargando. Sí, sí, cambio. Lo digo yo. Vos podés ser gigante, pero si no tenés... Yo no pienso lo mismo, yo soy muy amigo de Córchulo. Si no tenés el de acá, no podés ser. ¿En serio? ¿Mario? Pero prometeme que esto no llega. No, no llega. No llega. Ah, es malísimo. No, sí, cuando hay que ponerla, no la pones. Yo creo que le jugó en contra un poco, porque... ¿Cómo venza? Que le jugó en contra también toda la imagen que le hicieron. Sí, ¿no? Porque él técnicamente no es un... O sea, no hace nada extraordinario. Él agarra la pelota y va al frente. Porque vos tenés a un pibe que está hablando todo el día. ¿Por qué nos hablábamos hablando tanto de Chabal? Claro, porque fue acá marcado como, viste, como que era Chabal, Chabal, y bueno, se habló un poco más de la cuenta. Claro, no habló más de Chabal. Pero ustedes lo... Claro, no, lo han agilado. Lo desapareció. Bueno, quiero preguntarles, porque también es importante, después, cuando ya aparecen en Georgia y en Namibia, ahora ahí cambiaba la mano, porque ustedes iban con la presión, tenían que ser los que tenían que conseguir el punto bonus. ¿Cómo les... qué pasaba, qué charlaban entre ustedes en los días previos a estos partidos, Juanita? Para mí el partido de Georgia fue uno de los más difíciles. ¿Sí? Sí, sí, porque, bueno, Francia, Irlanda, todo lo que significa, pero Georgia, que todo el mundo lo tiene como un nivel mucho más bajo, los tipos eran muy duros, muy fuertes. Aparentemente se entraron muy bien, hicieron bien las cosas y se nos complicó el partido. Era donde nosotros teníamos que salir a ganar, a marcar los cuatro puntos, que llegué en el minuto, creo, 81. Para mí no fue cómodo, no fue fácil empezar ese partido, más intentamos hacer nuestros juegos que normalmente hacemos y no podíamos pasar por ningún lado. ¿Y qué difícil también, Juani, no? Aparte jugar después de cuatro días. Claro. Eso en un partido de rugby es... nosotros los más viejos necesitamos dos, tres días para estar bien. Claro. Y Georgia jugaba su primer partido del Mundial, así que con toda la motivación de jugar contra Argentina, que venía a ganarle a Francia. Vamos a ver imágenes de esos dos partidos, pero les pregunto, les dejo picando, me la contestás si querés ahora, Agú. Agú, vos de Francia, de Sudáfrica, de Australia, tenés datos, tenés tape, tenés videos, de Georgia tenés menos, y de Namibia un poco menos. ¿Qué pasa cuando enfrentás a un equipo que no sabés qué te puede ocurrir enfrente, o no? Sí, fue raro en los videos, nosotros siempre veíamos, como te contamos hace un rato, veíamos videos, después de los partidos ves, el partido que jugaste es el partido que vas a jugar. Sí. Que lo hace el scashwood con Nico, vas de Dios. Y preparan todas imágenes de nada, del scrawl, del line, juegan así, juegan cerrado, nada, se habla entre los conductores. Y Georgia había muy poco, había muy poca información, no era exacta, después con Namibia lo mismo. ¿No coincidió con lo que después pasó? No, con los jugadores, en un momento nos dieron una lista, porque siempre ponemos la lista de los jugadores, y un rato antes dije, bueno, todos estos, bueno, no juegan los mismos solo. Como Mario, con los billys y los achubillys. Todos estos billys no juegan, juega uno solo que está de suplente, o sea, era un equipo completamente distinto a todo lo que habíamos mirado. Todo. Qué bravo, ¿y qué hace cuando te cambian una lista? No, no, depende más de vos que lo que contaron. Sí, bueno, pero... Sí, eran fuertes. Sí, sobre todo con un equipo como Georgia, me parece que en ese tipo de partidos depende más cómo uno está preparado que cómo... A veces te facilita las cosas, porque vos tomás referentes, ¿no? Entonces, en el equipo de enfrente, vos tomás, sabés que este pibe es el que salta siempre en line. Sí. Entonces vas a ir a marcarlo más a él. Contra Georgia era, bueno... Ver qué pasaba. Vean qué pasa y... Y es tu llegada, ¿no? Tu vuelta otra vez. Es contra Namibia. Claro, pero en estos dos partidos se produce tu regreso después de... ¿Cuántos días estuviste recuperándote? Tuve un mes, un poquito más. Un mes. Estuvo en Eurodisney. Vamos a ver algo de Georgia Namibia junto. Y vamos a compartir también esto. Dale. Con Albacete, con Nicolás, con Hernández que la tomó adelante, ya ganó espaldas. Y el apoyo la libera Nicolás. Felipe que va. La Argentina que la tiene con chance de trae. Va Juan Fernández López, pasa a la punta para el trae de Borges. Trae, 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 trae. Sí, por fin quiebra de la resistencia de Georgia. Quion en ataque a la Argentina. Con los forwards va. Con los Sada que intentó. Pelota disponible para Nicolás. Pelota en piso. Martín Hernández. Se la ha guardado un segundo Hernández. La voltearon, la soltó para el Fede Martín Aramurú. El trae de Federico Martín Aramurú. Rompiendo por fin la defensa. Y la Argentina que suma el ansiado punto bonus. Con fastidio, sí. Y la Argentina va por su trae. Se levanta Leizabón y termina el trae de Loni. Viejo solo nomás. Los argentinos. Nicolás que le da ritmo. Todescini con el pie. Es buena esa pelota. Va a comprometir a la defensa. Y se viene un nuevo trae. Lo va a hacer el Ninja Todescini. Y la alegría para el Rosarino. Mirá cómo se saca a la fronte del hilo del siglo. Nombre muy querido dentro del plantel, el Ninja. Como si fuese una película. Porque este es un programa que va a quedar como un documento histórico. ¿Por qué no? Estamos contando cosas más allá de lo técnico. Y va a caer para el recuerdo. Después, ¿fue como un relax este momento? Ya comenzaron los días libres en la concentración. Dos días libres en la primera semana. ¿Fue como decir, aflojemos un poco para lo que viene después, Irlanda y lo que venía por delante? ¿O no? ¿O nunca se llegaron a relajar, Mario? No. 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 La verdad que la zona que nos tocó y también después el partido contra Escocia. De la manera que jugamos nosotros, tenemos que estar a tope toda la semana. Y la verdad que, nada, este Mundial, la zona, Escocia, Sudáfrica y el último partido, emocionalmente nos vació, ¿viste? Nosotros nos damos muchísima manija toda la semana. O yo por lo menos me pasa que ya cuando terminabas el partido contra Georgia, estabas pensando en Namibia y Namibia enganchabas con Irlanda. Y cada partido era complicadísimo y nos costaba dormirnos y soñábamos con las jugadas. Así que, más allá de haber tenido algún día libre, que por ahí te diera la oportunidad de, no sé, de airear un poco la cabeza y ver a la familia, estabas durmiendo, no sé, al lado de tu mujer y estabas... Pensando. Pensando en el Mundial. Ligaba, capaz que la ligaba. Vos, Gonzalo, era que te quedabas con Rorro en la noche estudiando Line, escuchando los audios a ver... Yo tenía un poco de tiempo libre, así que... Ah, no. Claro, era parte del staff cuando estuve lesionado, así que... Y estudiabas, este... Sí, pero siempre lo hacemos, no es que fue ocasional, sino que nosotros tenemos el corcho también, nos dan los CD con los lines del próximo equipo que vamos a jugar. Y bueno, y tratás de ver de la manera que juegan y si podés sacar alguna jugada... Mirá vos. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir hablando del Mundial de los Pumas. Y voy a dejar picando una pregunta para que la piensen ustedes también en su casa. Hace unos meses atrás nos visitó el coach del Blacks y dijo que los Pumas habían sido el equipo con mayor evolución en el rugby mundial, en los últimos años. Y la pregunta que les voy a hacer a ellos también, vayan pensándolo en casa, si evolucionaron los Pumas, evolucionaron este grupo de 30 jugadores, o evolucionó el rugby argentino. Vamos a ver qué evolucionó, la camiseta o los hombres. Ya volvemos en un segundito. ¡Chau! 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 Bueno, yo voy a aprovechar a Juan y Hernández. ¿Qué cosas para vos no pueden comprarse con el dinero? Después de hablar, por supuesto, Agustín. Pero arranco con vos. ¿Qué cosas no tienen precio para vos? Creo que todo esto que estamos pasando, más allá de los resultados, tercer puesto, toda esta campaña que hicimos en el Mundial, me refiero más al grupo que creo que no hay nada que lo pueda reemplazar. Toda la onda o lo que se forjó entre nosotros creo que no. No tiene precio. ¿Agustín? Tampoco coincido con Juan, haber sido parte de este equipo que marcó una historia y trascendió, o va a trascender en la historia del rugby argentino. Bueno, quiero mostrarles en unos segunditos una previa o el proceso de formación de un clásico. Los clásicos se hacen por la... se convierten en clásicos por compartir el barrio o por problemas entre las hinchadas. Pero casi nunca se produce o se genera un clásico por fastidio o por bronca entre... no sé si es bronca entre los jugadores. Y ustedes con Irlanda generaron un clásico, Mario. Este bloque es tuyo. De verdad, un clásico con Irlanda, Mario. ¿Por qué? Contanos un poco. Todo comenzó. Todo comenzó. Hay dos escuelas. ¿Se puede contar? Y la que no. Contá, nos contá lo que queremos saber. No sé, capitán. Vale, para adelante. Bueno, había una vez... No, qué sé yo. Hubo un partido en Irlanda que este muchachito, Ogara, nos marcaba el tanteador y nos hacía recordar el partido... El 2003. El partido del 2003 que nos dejan afuera por un punto, bueno. Fuimos a un hotel donde... Yo había tenido un problemita con O'Connell. Y fuimos al hotel a donde se hacía el tercer tiempo. Yo me cuento cada cosa también. ¿Y Mari? Y nada, y cuando entro, yo estaba fastidioso. Y yo con él, que me mira. Y le digo, ¿qué me mirás, pelotudo? Y me... Y me demandé. Y bueno, entonces, ahí nos separan. Nos vamos a sentar, me lo sientan al lado. Digo, no como con esta persona, me voy a hidratarme. Era un terrible. Y bueno, ahí, tomo alguna copa. Este... ¿Dos? Dos, porque en realidad como no tomo, con dos ya me ha quedado mal. Y cuando estoy yendo a reabastecer el drink... Es como lo cuenta, mortal. Veo que Ogara y Stringer me miran. ¿Seguro? ¿Era vos? En realidad no sé si me miran. Me veía, me veía medio... Y voy y le digo, vamos afuera a los recagua piña. Y bueno, me vuelven a separar. Y entonces, me vuelvo para el lado de la barra. ¿Quién te separaba? ¿Todo esto quién te separaba? ¿A los chicos? Sí, sí. Y yo estaba en la barra, ¿viste? Y en un momento de soledad, me pongo a pensar y digo... Pucha, estoy muy calentón. No tendría que enojarme con estos pibes así. Y entonces viene Ogara. Y entonces un supporter irlandés nos quiere arreglar y no sé qué le dice, qué sé yo. Y yo le digo, sorry, no sé, estaba enojado. Y me dice, ¿enojado estás porque te dejamos afuera del mundial de no sé qué? Y ahí lo agarré de los pelos y me empezó a llevar. Y bueno, nos volvieron a separar. Vamos a ver el partido. Que de verdad, este es uno de los que más nos ha emocionado todos. Porque es el clásico. Después de todo lo que nos contaba Mario, lo que vimos, Argentina frente a Irlanda, sin sufrir, sin despeinarse. Miren. Era el título, Obrada. Y ahí va, Pichón. El intento de Pichón. Borges, Borges se teó. Trae, 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 trae. Trae de los Pumas. Claro que sí, era un ciego bárbaro. El drop de Hernández que va, 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 va. Adentro. Con una ventaja a los Pumas. La pelea a Bacete, la ganó a Bacete. Pero la tiene Irlanda con el Emi. No pudo Nacho Fernández Lobe. Una lástima porque la había conquistado la Argentina. ¡Oh! Se abrió el alquero justo. Falló la marca Argentina. Y Odriscol. Pichón. Hernández con otro drop. El remate de Hernández que va... ¡Dentro! Los Pumas arriba otra vez. 11 a 10 ahora. Hernández que se la juega. Se gana Hernández. Y la ganó Hernández. No hay ganido Ascenso. Copete Ascenso. Vaya Ascenso. Vaya Ascenso. Vaya. Hernández. Correto. Longo. Agulla. Trae, 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 trae. Trae de los Pumas. Trae de los Pumas. Horacio Agulla. Hernández. Quiere hacer un doble surla. Sí. Quiere hacer un doble surla. Quiere hacer un doble surla. ¡Adentro! ¡Adentro! Fenóvio Hernández. A la misma puerta. Clavando la deshundra. Enorme jugador. Disfrutémoslo. Con varias jugadas que merecieron terminar así. Y así se acaba el juego. Los Pumas se cuenta de final. Pumas del grupo. ¡Nos quedamos en el parista, Kiki! Bueno, la verdad que nos emociona ahora, ya sabiendo la otra parte de la historia, lo disfrutamos más. Veía a Odriscol estaba sacado y te pregunté, Juan, si lo fue a buscar a Mario y me decían que no, a todos. No, a Manuel, a Manuel le gritaron. A los que estaban, it starts now, decía, ahora empieza. Por eso necesitaban los cuatro tries y vino a, quería intimidarlos a Manuel, o sea, a los que se estaban cruzando ahí en el medio. Se la jugó de guapo antes. Digo, pensar en este partido. Acá los vimos empezar a festejar con todo. Como que acá sacaron algo que tenían adentro. ¿Puede ser, Agustín, que este partido lo empiezan...? Acá fue como la primera etapa del Mundial. Acá fue el primer objetivo, que era ganar los cuatro partidos. Es como que hubo un cambio fuerte en el Mundial. Aparte, este partido, habíamos pasado una semana muy difícil. ¿Por qué? Intencionada. Y por todo esto que hablamos recién, había un bagaje histórico muy importante con Irlanda. Irlanda tenía que jugar a hacer cuatro tries, nosotros teníamos que venir como favoritos de la zona. ¿Ese influyó en el partido U, que ellos tenían que conseguir el punto dono? Sí, sí, sí. Sí, porque el equipo sale a buscar cuatro tries, que no es fácil hacerlo hoy en día. Es como si tienen que jugar cosas más de lo normal, plantear el juego mucho más arriesgado. Y entonces por ahí es cuando nosotros aprovechamos, ellos que quieran jugar o hacer cualquier cosa. Hay muchas jugadas que se nota que vamos calqueando y van para atrás y siguen retrociendo con la pelota. Y bueno, eso es porque... ¿Qué noble de ustedes de declarar y reconocer esto? Porque ustedes terminan ganándole por 15 puntos y podrían haber dicho, no, no varió nada. Y sin embargo están contando que Irlanda, buscando este punto bonus, tuvo que jugar diferente. Todo el partido más que nada. En muchas cosas. Nosotros somos un equipo que defiende muy bien y que tiene muy buen contraataque, para hablarlo más en términos que no entienda la gente. Sí. Y nos servía, por eso nos costó tanto el partido contra Escocia, que seguramente después vamos a ver. En cambio, Irlanda tenía que sacar todo, tenía que arriesgar, jugar todo. Lo mismo que le pasa a Francia en el último partido también. Entonces para nosotros eso es mucho más fácil. Cuando Escocia se nos plantó y Sudáfrica se nos plantó, nos costó mucho más. Salo, y vos hacía un par de partidos que habías vuelto a jugar. Estabas bien, te sentías, ibas tomando ya confianza técnica y... No, me sirvió jugar, me sirvió jugar... Jueve 20 minutos contra Namibia. La verdad que necesitaba jugar ese partido por un tema mental. Cuando uno viene de un desgarro no sabés hasta dónde puede forzar. O sea, vos venías de 20 minutos antes. Nada. No, poco. Y ya llamaron de match. Estabas en llamas, dice Juan. Sí, estaba caliente, estaba caliente. Fue muy bien. El número uno. Sí, estaba con ganas. Igual que todos. Creo que vivirlo de afuera es muy difícil. Uno se hace... O sea, tenés mucho más nervios viendo un partido de afuera que estando adentro. Vamos a ir al corte y vamos a seguir. Les digo algo, por ahí ustedes no toman conciencia. Es la primera vez en la historia que acá se cambia un horario de Boca-River. O sea, por este partido. Se cambió un Boca-River. O sea, yo hablé en esa semana con jugadores de Boca y algunos chicos de River me decían... Oye, nos cambian por los Pumas. O sea, no sabían a qué hora me iban a jugar. Se enteraron ustedes, me imagino que se habrán sorprendido también, ¿no, Mario? Sí, la verdad. ¿Habían cambiado el Clásico? La verdad, impresionante. 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 Aparte, la semana siguiente me manda un amigo mío la tribuna de River llena con la pantalla gigante a Traxer, con el partido nuestro. Así que, nada. Medio surrealista. Mirá vos. Vamos a ir al corte y vamos a seguir hablando con los chicos. Dejo picando la pregunta. Todavía no se las hice. Entonces, ¿eh? A ver, ¿crecieron los Pumas? ¿Creció la camiseta en realidad o crecieron estos 30 Pumas? ¿Dónde está el rugby argentino? Vamos a charlarlo. Vamos a ver Escocia. Vamos a ver Sudáfrica. Rapidito, de Sudáfrica. Y vamos a charlar un rato más desde otro lugar del Mundial. No tanto en lo técnico, sino historias de vida. Porque detrás de este Mundial hay historias de vida, como la de ellos. Gracias. Bueno, seguimos adelante con este especial, charlando de la vida del Mundial con los Pumas. Mirá que quiero un detallito de color. Hace unos días tuvimos a Ariel Ortega acá. Y vos nos contó, contaron amigos de la infancia que jugó rugby en... Al Medios Crown, es de mi camada, 74. ¿Y fue a jugar al casi? Jugué al casi, hicieron una gira. Hablamos una vez con Ariel. Muy buena gente. O sea que vos, no sé si te acordás, pero enfrentaste a Ortega. ¿Puedes haber enfrentado a Ortega? Podemos haber jugado en contra. No, tenés que decir, jugamos en contra. Te acordás de todo. Total, quién sabe. Bueno, quiero empezar a hablar un poquito de Escocia. Ahora, ya hablábamos de la presión con Irlanda, la presión era por quedar primeros, por tener una zona un poco más accesible. Pero acá cambia algo, y es que el mundo ya les pone la etiqueta de banca. Contra Escocia eran banca. Hace seis meses atrás eran los dos banca. Podían ganar uno u otro. Ahora, la presión que era de ustedes se juega de otra manera mentalmente. ¿Les pasó eso, Chalo? ¿Empezaron a sentirse ya que todo el mundo quería más? Sí, sabíamos de esa presión que teníamos por llegar a un partido de una forma distinta a la que llegamos. Creo que siempre nosotros tratamos de plantearnos los partidos de la misma manera, y no teníamos que confundirnos. Sabíamos que era el partido más difícil que teníamos. Ah, ¿sí? ¿El más difícil? Sí, creo que por todo. Veníamos de una buena victoria contra Irlanda, de pasar cuatro semanas bien. Es obvio que iba a haber un relajo un poco mental en el equipo, pero enfrente teníamos un nuevo objetivo que nosotros no queríamos que se acabe. Y enfrente venía Escocia, un equipo que muchos no daban nada, y llegó al Mundial, fue llegando mejor, clasificó, estaba hecho, no tenía nada que perder. Ellos mismos lo decían en los diarios, si nosotros perdemos no pasa nada, llegan sin presión, así que nosotros, Kira Sonoto, eso lo sabés. Te juega un poco en contra de saber que la historia, los últimos seis partidos, nosotros no han perdido ninguno contra Escocia, así que todas esas cosas hacen que entrese un poquito más presionado en la cancha. Vamos a ver el partido, el clip del partido, y acá hay un detallecito con Mario. En el medio, vamos a compartirlo también. Vamos a ver el partido. Adiós. Lo sacan a Ledesma. Vuelve atrás, va a ser penal para la Argentina. No prospera ese avance de la Argentina. Mirá, se agarraron, eh. Le tapó el Kik Longo, esto es peligroso, y lo roba, y Leino también es trau, trau de los curas, Gonzalo Longo. Hernández, drop de zurda de Hernández, le pegó de zurda. Se ve. Adentro. Que vuelve el grito de Maradona, Maradona que le inspira a Juan Martín Hernández. A los de Kashi, la Argentina. Todo el ancho de la cancha cubierto, la Argentina que peleó, Kashi Terqueda soltó. Se viene Craig Smith. Bien por ese gol, ya que suena detrás de la cancha. Patió el gol, sí se le hicieron volar. Y Pichok que va, el amane de Pichok. Quiso hacer la de Lizal, deminó el reloj Pichok. Bueno, ya empezaban, ya estaban metidos en la historia. Agu, este, voy a la fuente, te pregunto a vos, que miraste el reloj. Podemos hablar todo lo que tengamos ganas de hablar, pero la verdad la tenés vos. Digo, miraste el reloj, no miraste el reloj, ¿qué pasó en ese momento? No, pensé que tenía más tiempo mirar el reloj. Y si mami iba afuera, iba a ser line para ellos. Entonces quise corregir el último momento. Y nada, le hice un mal pase a Brasito, culpa mía. Y Brasito no esperaba mi pase para que quede la pelota adentro, porque si no era line para ellos, ellas tenían la última para atacar. Y nada, hice un pase en el último momento. Y bueno, cometimos ese error, que después fue Scrum para Scots. Y por suerte, el equipo, los ocho fútbol se empujaron muy bien y fue fácil barrer la pelota al ocho de las manos. Bueno, Gonzalo, bueno, try, y me imagino, ese momento es uno de tus momentos en la vida, te lo guardás como esa alegría, ¿no? Fue lindo. Igualmente yo creo que uno hace un try, y creo que en el rugby es por el esfuerzo de todo un equipo. Así que le toca a uno apoyar la pelota, pero bueno, lo mismo que cuando Mario decía, el esfuerzo de una primera línea es mucho más difícil de verlo para el que lo entiende, acá es lo mismo. Quizás todos empujan en el Scrum y le toca a uno llegar, no sé, darle una pelota a Juan para que patee un drop. Creo que ese sentimiento lo tenemos todos, y más allá de que sea un lindo momento apoyar un try en un mundial, todo, creo que lo sentimos como algo propio de todo el equipo, ¿no? ¿Qué decías? Bueno, tenés la suerte, la alegría de compartir con tu hermano un plantel. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando te quedabas solo con él, cuando vivas a la concentración, charlabas? Digo, ¿qué tiene otro gusto también para vos eso, no, Juan? Sí, para mí la parte muy especial se da dentro de la cancha, porque generalmente la concentración está con los mayores y yo estoy más con los menores. Así que, no, no, pero se da mucho dentro de la cancha, disfruto mucho abrazarme con él cuando estamos cantando el himno, terminar un partido y buscarlo a él y abrazarnos y sentir que, nada, que aprovechamos esos minutos del rugby que amamos tanto para poder jugarlo juntos, porque no tuvimos muchas chances de hacerlo, así que para mí es un placer y estar muy agradecido siempre de haber tenido la oportunidad de jugar con él, jugar mundial y que nos haya sido tan bien y, nada, increíble. ¿Cómo, este fue un gran partido para vos, este de Escocia, Mario, a nivel personal? ¿Ah, a nivel personal? Sí, tuyo, te hablo de tuyo. No, no. Si tuvieras que elegir un partido tuyo. No, hubo gente que me dijo que había jugado bien y yo no me quedé con ese sentimiento. ¿En serio? No, no sé, no salí muy contento con lo que había jugado, pero muchas veces te pasa que vos salís de un partido creyendo que jugaste fenómeno y los medios no dicen lo mismo o al revés también, vos pensás que jugaste mal y dicen que jugaste bien. Sí, creo que nada, sí, fue un buen partido, pero no, no, yo no salí muy satisfecho. ¿Este encuentro? Algo de partido. Vámonos a pensar que sos peleador. Sí, sí, no, basta, basta. ¿Por qué fue, Marito, este encuentro? No, porque... No sé, no sé, no sé. No, me agarra el medio y yo, para zafarme, medio le tiro un codazo y él me viene a decir algo. Sí. No, y... No sé. ¿Y ahí terminó? Yo le dije algo, pero no sé... Le dije que nada, que el campeonato francés era un maricón y ahora la jugaba de valiente, pero... Sí, Juan, y vos, que fuiste, tuviste un gran nivel durante todo el torneo, ¿qué te pasaba por tu cabeza cuando ibas encontrando esa facilidad para jugar y te ibas soltando? ¿Vos pensabas que te podía pasar esto? No sé tan fácil, además, estamos hablando del partido justo con Escocia y para mí fue el más difícil, donde me encontré más complicado, ya tácticamente hablando, de todos los partidos que después jugamos. ¿Por qué el más complicado tácticamente? Porque Escocia es un equipo que jugaba a no jugar, ellos te pateaban la pelota... ¿Jugaba a no jugar? Exactamente, era algo bastante parecido a lo que hacíamos nosotros de patear, dejar la pelota adentro y defender y contraatacar a partir de pelotas recuperadas, entonces... ¿Y es difícil cuando tenés un equipo que te juega a no jugar? Y es un equipo que te patea la pelota y te espera, no es ningún secreto, más o menos lo que hacemos nosotros, nuestro fuerte, que es la defensa, entonces yo no... era como un ida y vuelta de patadas donde no encontraba huecos o lugares donde poner la pelota o cómo encargar el partido. O sea, la quinta que sacaste, ¿ya la sacás puteando o no? No, en realidad el tema era dejarla adentro y ella un momento puteada porque la tenés que sacar afuera. La basta. Bueno, quiero contarles que llegó el momento de celebrar, celebrar en serio, no estoy hablando de celebrar un cumpleaños, un aniversario, estoy hablando de celebrar la vida con el nuevo Duc de San Remy, por eso voy a invitar a los chicos que nos cuenten un poco cuáles son esos momentos que merecen una celebración especial. Voy a comenzar por vos, Juan. ¿Brindar por qué cosa, especialmente, de todo? Yo voy a brindar por el equipo que se formó, por lo que sentí cada vez que me tocó vivir. El recuerdo que tengo de estar abrazados ahí después del himno, antes de entrar al partido, es algo único y creo que me va a ser muy difícil capaz sentir eso con otro equipo. Sentí una unidad y un amor por ese equipo que fue muy lindo. Mario, ¿por qué te gustaría brindar? Creo que un poco de lo mismo, creo que el equipo tenía una comunión que yo por lo menos en todos los años de club y de Pumas y jugar afuera y qué sé yo, no la vi nunca. Creo que fuimos felices jugando juntos, con todo lo que eso implica, lo hablábamos el último día, la felicidad es una palabra muy grande, pero creo que tuvimos momentos de felicidad plena durante varios partidos del Mundial y varios vestuarios, y varios vestuarios antes y después de los partidos. Así que, por ahí, brindar por esos vestuarios, por esos momentos tan intensos que hemos vivido todos, brindar por haber jugado con grandes amigos míos y con tipos que, nada, que es impresionante jugar al lado y verlos jugar. Por ahí me alargo un poco, pero yo se los decía a los chicos, el último partido yo quedé afuera y me tocó vivirlo como un hincha. Yo les decía, jorobando después del partido, que yo tenía la oportunidad de, bueno, de haberlos visto jugar, y después de compartir ese vestuario y compartir el bondi volviendo al hotel y el festejo después, y para mí era como que Julián Weich me había puesto ahí, en sorpresa y media. Yo estaba tipo hincha y no lo podía creer, ¿entendés? Era como, no sé, un chiquito que estaba con Fernández Loeb y Loeb y Hernández, no lo podía creer. Para mí verlos jugar fue una cosa impresionante. Cuando venís jugando no te das cuenta lo que estábamos generando, pero cuando estás afuera... Lo ves. No lo podés creer, no lo podés creer, ¿viste? No sé, lo que juegan todos, lo que dejan adentro de la cancha es una cosa increíble. ¿Vos, Chaló, por quién brindás? Yo creo, bueno, obviamente me sumo a lo que dijeron Juancito y Bocha, creo que no nos regalaron nada, ¿no? Creo que estos últimos años tuvimos que luchar contra todo para poder llegar acá, así que creo que ese esfuerzo es digno de brindar. Y después, creo que por nuestras familias, creo que nuestras mujeres, novias, creo que hacen un esfuerzo enorme para que nosotros podamos estar donde estamos. Nuestro esfuerzo es grande, pero a la vez nos retribuye algo, porque nosotros vamos y jugamos y nos sacrificamos por algo que nos encanta, y ellas quizás están apoyándonos, nadie, ¿viste? Nadie lo ve, el esfuerzo de ellos, quizás es mucho más difícil. Así que creo que todos piensan igual y lo sienten de la misma manera. Yo sé que vos lo querías decir y te cortó Alejandro. Bueno, pero bueno, lo mismo, por eso. Bueno, la verdad que está muy bien por lo que brindan. Cuando dijiste brindamos por nuestras novias, hizo así, Juan, ¿eh? Hizo así, como diciendo, brindamos por nuestras novias, miró para abajo. No, 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 ¿por qué? Sí, me adhiero, me adhiero, adhiriendo, adhiriendo. Una sola, ahí, no. No, por eso. Plural, no. Plural, no. No, no, él dijo, brindamos por nuestras novias. Bueno, che, quiero compartir con ustedes este momento, celebrar con ustedes y con vos, que estás del otro lado, con el nuevo Duke de Saint-Rémy, que es una nueva manera de celebrar la vida. Mirá. Hay una nueva manera de celebrar la vida. Hay un nuevo Duke de Saint-Rémy. Bueno, nos vamos a ir al corte. Y a la vuelta vamos a hablar un poquito de Sudáfrica. Vamos a ver momentos impresionantes también del Mundial, sobre todo el partido por el bronce con Francia. Y tenemos Euro Disney. La charla técnica que da Tribilín es impresionante. Vamos a ver un ratito con los chicos. Ya, tenemos un rato más con los Pumas acá en vivo en ESPN Studio. Bueno, continuamos en esta noche con los Pumas. Estamos recorriendo el Mundial, tratando de encontrarle una vuelta de tuerca, hablando de otras cosas, de lo vivido más allá de los partidos. Llega el momento de Sudáfrica. ¿Y qué pasaba? Ustedes, en las noches previas, a ver que venía a Sudáfrica, Agustín, el equipo duro entre los duros, el equipo que realmente va a los Mundiales y ya se va a leer. ¿Qué charlaban entre ustedes, de lo que venía, de lo que estaba ahí? No, creo que aceleramos un poco la intensidad de los entrenamientos. Sí. Porque sabíamos que nos íbamos a encontrar con un rival que iba a ser durísimo, como es Sudáfrica, históricamente. Claro. Entonces, creo que no planteamos bien la semana. ¿No planteamos bien la semana? No, me parece que no. Tal vez porque salimos demasiado, o sea, con demasiada adrenalina a jugarle a Sudáfrica. Y me parece que Sudáfrica es un equipo que nosotros pensamos que iba a jugar de una forma, pero jugó de otra. A ver, pará. ¿Por qué jugó? Pensaba en una y jugó de otra. Porque Sudáfrica, por lo general, es un equipo que vos crees que es un equipo que te juega, te va a abrir, te va a jugar con potencia. O sea, con... Y la verdad que Sudáfrica, los primeros 15 minutos, nos esperó. Una cosa rarísima. ¿Y no los pone un poco orgullosos que los haya esperado? No, no sé. No, son muy inteligentes. La verdad que ellos jugaron un partido muy inteligente. Dejaron la parte por ahí que tienen los sudafricanos, que nosotros creíamos que cómo iban a jugar, por ejemplo, que iban a atacar no importa de dónde y a cometer errores de destreza porque los tienen. Y en realidad lo que ellos hicieron fue esperar que nosotros nos equivocaron, o sea, que nosotros cometamos errores para después hacer los tres que hicieron. La verdad que Sudáfrica fue el equipo más inteligente que nos tocó jugar en contra. Ahora, bien. Hablás de errores. Vamos a ver un poquito el partido de Sudáfrica. Pero quiero plantearles esto antes de ver las imágenes. Te lo pregunto a vos, Juaní. Errores que habitualmente no le veíamos cometer. Pero esto pasa, por ejemplo, en el tenis. Entonces, un jugador número 5 del mundo, que es de los mejores, se enfrenta a Federer, que es diferente. Y comete errores y decís, pero cómo me está errando. Me está errando porque Federer te juega las líneas y te juega de otra manera. ¿Los errores de ustedes eran por la presión de Sudáfrica o jugaron porque tuvieron un mal día? Yo creo que son las dos cosas. Seguro que Sudáfrica es un equipo que te pone mucha presión, que confían mucho en su defensa, en su potencia física. Y, como decía Agustín, ellos nos esperaron, buscaban el error nuestro, siempre presionándonos y esperando que nos equivocáramos para que vengan los tres. Pero después también es verdad que tuvimos algunos errores individuales. Sí. Cada uno sería. Juego muy mal la columna de arte del equipo, la cual es mi incluyo, ¿no? No jugamos bien. ¿Vos también, Juan? ¿Te incluís? Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos todos al final. Corto Zafó. Que fue un poco que el equipo se... Que es como todo un buen equipo de rugby, se tiene que apoyar sobre esos jugadores. Y tengo la suerte que este equipo la tiene y la tiene bien plantada. Y bueno, en ese partido jugamos mal. La verdad que jugamos mal porque nos hacen un try de intercepción cuando dominamos... No, o sea, cuando estábamos dominando completamente el partido contra Sudáfrica. Lo veíamos que íbamos para adelante, los fútbol, como en casi ningún partido, lo estábamos jugando. Y Sudáfrica, que es el rival más duro físicamente, y ellos iban para atrás. Y de golpe, cuando estamos en las 25 yardas de ellos, cometemos un error, try de 80 metros. Hoy, a nivel internacional, y en una semifinal, un try de 80 metros... No existe. ...que parte al medio, ¿no? Es como Frans, el try de Nani, que hace Nani, que intercepción, cuando Remy Martán la pasa y la agarra a bracito. Esos try te matan, es como que te agarren, viste, te matan, te rompen en medio. No lo esperás. No, te matan aparte, porque vos tenés que salir a buscar contra un equipo que es un equipo espectacular. No es que no estás jugando contra, sin desmerecer a Georgia, a Namibia, pero... No estás jugando contra equipos que no te van a regalar nada en ningún momento. Claro. ¿Quieren ver? Vamos a ver un pedacito con audio original del negro de Taquini. Vamos a ver. Dale, Sudáfrica. La ola viene con Felipe, la ha quedado sentido, Ronsejo. Y se viene el trago de Sudáfrica, fuerte bajo el micro, se viene el trago de Sudáfrica, especialistas en intercepciones, la muestra el nuevo de Sudáfrica. Ahí va el disparo de Felipe Conte, Pomi, adentro, que suelta locura, Sudáfrica gana 10 a 6. ¡No me gusta Rumbo! ¡No me gusta Habana! ¡No me gusta Pelín, sin imagen del equipo! ¡Todo lo que tiene, la maniura! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Esto es la Argentina! ¡Pomi suche! ¡Como el hueco de Pomi! ¡Se cae! ¡Llega, cae! ¡Ajá, ahí, ahí, ahí! Ahí es donde va Juan Martín Hernández. Y ahora va a aparecer el stand-up del Mundial. Se ríe ahora. Cláudio, Sudáfrica. Y la Argentina que batalló. Buscando lugar en la final. Cometió demasiados errores. Y quedó a Marsepe un equipo realmente implacable. Bueno, nos quedamos con el llanto, muchachos. La foto de este partido, más allá de los errores que ustedes hablan, el llanto fue contundente. Al otro día en Argentina se hablaba de las lágrimas, de la amargura, o se agarraba la cabeza, Juan, y bueno, ustedes dos, uno al lado del otro, llorando. Fue tremendo la imagen. Y es que pasa que, obviamente, duele perder. Teníamos, contábamos con la posibilidad de 80 minutos para jugar en lo máximo que es el deporte nuestro, el rugby, que era una final del Mundial. Y, bueno, que haber perdido y que te quiten esa ilusión, a mí, a creo que a todos, nos dolió muchísimo. Me dijeron, los que estuvieron allá, que, bueno, todos estaban destruidos, pero que vos no te podías recuperar, que tenías una depresión profundísima. Sí, a mí me costó mucho. Yo, cuando Mario le preguntabas vos el tema de los días libres y eso a mí, yo necesito estar, uno o dos días después de los partidos, necesito estar completamente desenchufado de todo. Porque llegas con tanta adrenalina y con una carga emotiva tan grande un partido que después necesitas, o yo por lo menos, ellos saben que yo me voy al cuarto, me encierro bastante en el cuarto. Necesitas como desenchufar o leer o salir del momento porque vivís una tensión muy grande psicológica. Después del partido contra Sudáfrica fue muy, muy duro, muy duro. Estuve con mis amigos en la 74 en París, me fui a París. Después me incerré en el cuarto. Y después tuvimos una idea, que es lo que vos estabas hablando de Disney, y que creo que fue un acierto. Fue algo que si perdías te iban a putear hasta ganar a la meo. Porque parecía ser, todo el mundo hablaba y decía, no, estos perdieron, lloran todos, pero están en Euro Disney con el pato Donald y sacándose fotos con Minnie y Mickey. Y la verdad que fuimos con todas las familias a Disney. Ahí tenemos imágenes de ustedes ya en Euro Disney. Con Leggy y el corcho, los dos capocómicos, a la carga de los gritos, todo. Y con las familias, ahí está mi familia. Fue muy lindo, recargamos energía de una forma increíble. Y eso nos ayudó mucho a encargar el entrenamiento el miércoles. Es como que acá el equipo cambió la cara. Porque estamos todos juntos disfrutando de nuestra familia. Estuvo muy, muy bueno. Mirá vos. Muy bueno. Todos lo dijimos con el Bocha, nos sentamos y con Chalo, que somos un poquito más grandes y estábamos con nuestras familias, nos sentamos a disfrutar del momento que habíamos pasado juntos en el hotel después, que estás en el primer mundial y te queda todavía un partido durísimo. Decíamos que bueno, había sido poder disfrutar todos juntos en ese momento con nuestros hijos, con los hijos del Chalo, que habían ido a París, con los hijos del Bocha. La verdad que fue muy lindo. ¿Hicieron juegos, Mario? ¿Se subieron? Sí, muy bueno. ¿Hubo alguno especial? No, un par de... Porque ustedes necesitan juegos con adrenalina, no puede ser. Un par de montañas rusas, muy bueno. Sí, muy bueno, muy divertido. Pero es lo que dice Ficha, la verdad que... Hacía rato yo no disfrutaba un día con la familia y con amigos así, yo tuve la suerte como Ficha que también viajaron muchos amigos míos, así que estuvo espectacular, espectacular. Corcho, lo más importante, ¿les cobraban en los juegos o adelante? No, no nos cobraban y no hacíamos cola. Era un placer. Ir así a Dinda y a lo mejor no te puede pasar. Ni comida, para comer también. Exacto, para comer, no hay cola. Es un placer, ¿entendés? Pasás estos juegos, si no lo vas, es una hora de cola, te aburrís. Te matás. ¿Cómo, Chalo? Hasta los regalos para los chicos fue... ¿Ah, eso no sabía? Pote, que hasta afuera. Así que, sin hacer cola, Ficha, ¿y adentro? No, 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 la verdad que la gente de Disney nos trató. Muy, muy bien. Nos fueron a buscar, todas las familias nos llevaban con guías para nosotros. No, la verdad que fue un día increíble. Y tenían personajes todos, o sea, en la infancia todos tenemos personajes preferidos de Disney. Son medio... No sé, pero hay uno de los otros sillones que le pegaba a... ¿Cómo es eso? A Daisy. ¿Le pegaba a Daisy? Sí, le pegaba en la cabeza. Chalo, ¿le pegaste a Daisy? Le pegaba en la cabeza. ¿A la novia, al Pato Donald? Era mi ídolo el Pato. No, para eso, pero a Daisy se ve que no. A Daisy se ve que no, le pegaban un poco en la cabeza. Y... Nada, no pasa nada. No decía nada, Daisy. No habla. No habla, no sé, no habla. Bueno, se desenchufaron y llega este otro partido. Llega el tercer puesto, el bronce con Francia. Qué importante también, pelear y traerse el bronce, entrar al podio. ¿Cómo notaban ustedes a los franceses en ese partido? ¿Cómo, digo, ellos que iban a buscar por primera vez ser campeones del mundo, estaban destruidos de antemano antes de entrar al partido? ¿O los notaban con ganas de, al menos, entrar en un tercer puesto, fichá? Ellos fue raro. Ellos tenían... Se empezaron, como dice el Boche, a soltar la mano un poquito. ¿Se empezaron a soltar la mano? Sí, sí. Habían, después del partido contra Inglaterra, es como que se empezaron a criticar los que estaban jugando, que por ahí no habían jugado titulares. Entonces decían que ellos hoy se iban a demostrar que el juego de Francia era mucho más de lo que se había demostrado. Hubo unos cruces con Laporta. O sea, daban por sentado que ellos contra Argentina no iba a volver a pasar lo que había pasado, no solo en el primer partido contra nosotros, sino en los partidos contra Inglaterra. Y ellos, de nuevo, cometen un error que para mí, yo lo hablé con Dominici después del partido, cometieron el error de hablar, de creer, de subestimar a un equipo que ellos ya le habían demostrado que un equipo que no, de guapo no nos iban a ganar. No, y aparte la habían demostrado en la cancha varias veces, porque los tienen de hijos, o sea, hace bastante tiempo. Sí, bueno, pero eso es muy... cuando uno es un Mundial en el rugby es complicado, por eso es raro de explicar, ¿no? Un Mundial cambian todos los equipos, cuando Francia viene de girar, por eso es la subestimación que tiene el rugby en general del mundo con Argentina. Te traen equipos, por ahí no de primer nivel, porque los hacen descansar. Entonces dicen, no, bueno, nos ganaron a un equipo, pero en verdad no era el equipo titular por esto, por esto. Siempre encontraba una vuelta. Acá en el Mundial... No hay... El tema es que era su Mundial. Creo que pasó un poco como en el 99 con Irlanda. Ellos tenían preparado el Mundial para... Fíjate, de hecho, que el que salía segundo en nuestra zona se iba a jugar a Cardiff, cuando ellos son los organizadores del Mundial. Claro. No tuvieron previsto que iban a salir segundos. Claro. O sea, ellos decían, nosotros salimos primero, seguimos jugando en París, y era el Mundial para salir campeones. Claro. Bueno, nosotros desde el día uno tuvieron que replantearse todo. Bueno, son bronce, son el tercer equipo del mundo, y para algunos, mucho más. Vamos a ver el partido, el último partido, el bronce, la paliza a Francia. Vamos. Puma Time. Se vieron Francia y la Argentina, por el bronce. Chance para la Argentina. Pichor, va Pichor. Se lo trae Felipe, trae de los Pugas. Felipe Contepovi, jugadón. Oso, vaya, Oso, vaya que llega. Se queda ahí nomás el Oso, va a jugar a su lado. Y ahí también, trae, trae. Alba Seteca recibe, va Hernández, va Hernández, vete, se pase. Rivas Álvarez que va, Rivas Álvarez que va, el trae de Argentina, va el trae, 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 trae. Trae de la Argentina. Mira, el trae de la Argentina, la nota, Federico Martín Aramburú. Pero no con los pases forwards. Chabal la soltó, Escrela. ¿Quién lo golpeó? No lo vi. Leguizamón. Bueno, y el asistente, Niguel Oues, lo vio. Ahí es ahora. No. Se tiró la intercepción. Agulla. Sigue, Agulla, váyase. Váyase que trae de Corleto. Váyase que trae de Corleto. Y Corleto va al trae. Y va al trae. A liquidar este partido. A terminar este mundial. Trae, Nicorleto. Y un nuevo trae. Festeja en Pumas. Nicolás. Felipe. Trae. Trae de los Pumas. Trae de los Pumas. De nuevo, Felipe Contepomi. Han ganado los Pumas. Bronze en el mundial. Pero insisto, estos Pumas son de oro, señoras y señores. París a Francia. Cinco traes. Una actuación contundente. Por momentos con brillo. Como siempre. Con el alba. Con coraje. Esta vez con juego. Y con traes. Le han dado una felpiada a Francia terrible. Para terminar terceros en la Copa del Mundo. Para que este mundial sea un hecho inolvidable para todos. Pero sobre todo, para ellos. Para este plantel. Gracias por el fuego. Se ve, se ve, se ve. Se ve, se ve. Bueno, esta es la foto para hablar, muchachos. El abrazo que es de Agustín, pero creo que hubiera sido de todos. O fue de todos con el Tano, con Lofreda. ¿Me cuentan algo de él? Nos quieren contar a todos, a todos. Porque este programa es para toda América. Algo de Lofreda que quieran decirnos. ¿Qué le vamos a ver de él? Un gran tipo, una gran persona. Supo manejar el grupo a la perfección. Nos entendió. Nos conocimos, fueron ocho años. Y nada, supo marcar los tiempos de una forma espectacular. Y nada, creo que muchas de las cosas del equipo son méritos de él y del Banana. Que también es un tipo que no aparece mucho, pero que es de fierro y nada. Me parece que todos los colaboradores y todo, fue tuvieron un mundial también espectacular. Fue parte del grupo Lofreda. Muchas veces los técnicos lo son en los papeles, pero después no lo son en la acción. O sea, en las concentraciones, cuando llegan, están hablando de algo, se deja de hablar de eso. No es uno más. Entonces, ¿cómo es Lofreda o cómo son ustedes con Lofreda? Yo creo que él siempre trató de marcar una distancia con los jugadores. Pero este último tiempo, y sobre todo el mundial, se le hizo casi imposible. Yo no sé si, bueno, creo que lo dijo. Él sentía que era una familia para él. Y que él diga una cosa así, un tipo tan cerrado como es él, nada, dice mucho. Y creo que, este... No, cerrado. Así que creo que se le hizo muy difícil mantener esa distancia. Ya lo último hacía ocho años que estábamos juntos viviendo un montón de cosas. Y aparte él siente, él y Banana y todos los colaboradores, sienten el rugby. Hasta, no sé, los kinesiólogos, el médico, sienten el rugby igual que nosotros. Así que... Mira, creo que gran parte del mérito de lo que hoy es este equipo también es que tanto él como todo su grupo de colaboradores, lo primero fue siempre el jugador. Cosa que muchas veces fuera de la cancha no pasa. Hay gente que se confunde y primero hay otras cosas entre el jugador. Al rugby lo juegan los jugadores. Y esa es la gran importancia que le dio el Tano con el Banana y con todos sus colaboradores. Primero estuvimos siempre nosotros. Primero siempre los jugadores. Más allá de que nosotros, o sea, nos equivocamos, le aportamos muchas cosas, ellos nos aportaron otras. Pero discutimos, como gente grande, como nos podíamos sentar a hablar, pero... Siempre sintieron ustedes que el tipo los bancaba. Siempre al servicio nuestro y no de nuestros caprichos, sino de realmente las cosas que necesitábamos para llegar a donde pudimos llegar. Creo que eso fue, para mí, lo que hay que resaltar de estos otros ocho años. Si este grupo es así es por todo ese trabajo. Por tipos como el Ofreda. Voy a hablarles del futuro ahora, porque estamos terminando el repaso de este mundial, de esta vida de ustedes, en este mundial. Y antes de preguntarles sobre la actualidad, sobre el futuro, ya sabemos que Juani se queda un año más jugando en esta francés. No sabemos qué va a hacer Agustín Pichot. Están en el SIC esperando a Chalo, pero todavía no hay nada definido. Hay una sola manera de mirar este homenaje que le estamos haciendo a los Pumas aquí en ESPN Studio. Mirá. Vamos a hablar del futuro, estamos hablando de los nuevos proyectos y de otras cosas. Y contestemos esta pregunta, Agú. Recién les contaba que en el 2006, cuando estuvo por aquí Henry, que era el coach de All Blacks, dijo Los Pumas fueron el equipo con más crecimiento en el mundo en los últimos tiempos. Pregunto, ¿quiénes crecieron? ¿Ustedes, este grupo de 25-30? ¿O creció la camiseta? ¿Creció la selección? No vale decir las dos cosas. A ver, ¿qué creció? Creo que hay que separar. La camiseta creo que viene muy ligado al jugador. Me parece que es un... Lo más lindo que te puede pasar como jugador es vestir la camiseta del seleccionado argentino. Vos sos parte, o sea, es parte tuya en la evolución de un equipo. O sea, no podés haber una cosa y no la otra. Lo que sí, dentro de un equipo nacional de élite como es este donde jugás, cuando todo un sistema es completamente distinto, es muy difícil que vayan los dos juntos. O por lo menos en el rugby argentino no se dio. Acá creció muchísimo. Se tuvo que aislar un grupo de jugadores con un cuerpo técnico para no enviciarse de todos los problemas políticos que crean en el rugby argentino. Entonces, no tengo dudas que este equipo creció. Aparte, no te olvides que nosotros todos estamos contra todos. O sea, el rugby argentino hizo que los jugadores nos tengamos que ir afuera, estar a 12 horas de avión, para crecer. Porque en realidad, la mayoría de nosotros está jugando profesional. Hicimos un cambio increíble jugando fuera por un tema simple. Ahora, Agu, perdón. Contéstemelo. Quiero saberlo, ¿no? Desde el llano, desde la gente. ¿Por qué cuando vos hablás con, no sé, con Manazas, Fernández Miranda, hablás con uno de los chicos que siguen jugando acá, están felices de poder seguir comprándose la camiseta, de poner en afta el auto? Digo, algunos, no todos. Digo, es raro, porque ustedes están en el primer nivel mundial. Digo, y sin embargo estos pibes tienen que comprarse la camiseta y tienen que pagar la cuota societaria del club. Pero son dos cosas distintas, Ale. Una cosa es jugar con tus amigos en tu club y disfrutar de la amistad del club de donde vos viviste. Y otra cosa muy distinta es estar jugando contra los Soul Blacks. Claro. Entonces hay que separar esas dos cosas. Hay que saber que hay un equipo que necesita prepararse. Es lo que no entendían el año pasado. El equipo tiene que separarse de lo que es el rugby, digamos, de clubes. Pero separarse para bien. Que los fondos de ese equipo nutren el rugby amateur. Pero no destruir este porque en realidad no es identidad este. Yo me siento más identificado con el casi que ninguno. Que ninguno. Porque me crié ahí, porque jugué de los cuatro años, por mi viejo, por mi tío, por mis primos, por mis hermanos. Entonces eso no me lo va a sacar nadie. Por más que yo haya sido profesional. Ahora, lo que yo te hablaba antes de amateurismo y profesionalismo. Todo el tiempo se los pone en contra. Como que váyanse a jugar a Europa y no envicien el rugby de acá. No envicien. Claro, pero después son los primeros que vienen y te dan un avance y dicen, vamos, Pumas. Entonces hay una hipocresía muy grande en el rugby argentino. Entonces tiene que cambiar. Decir, bueno, queremos los Pumas. Así que queremos que haya jugadores que han decidido ser profesionales. Pero también tenemos que seguir creciendo en los clubes. Y que los clubes sigan siendo amateurs. Y que los chicos de cuatro años, diez años, doce, quince, hasta los diecisiete, sigan disfrutando de los amigos. Porque así tiene que ser. Porque es el capital más fuerte que hay. Pero las primeras de los clubes, teniendo jugadores rentados, les pregunto, ¿no? La primera, no, no. ¿Tampoco? Hay que separar, no, tampoco. Los clubes tienen que ser los clubes. Hay que crear otro sistema. A ver. Que sea distinto a los clubes. Pero ¿y dónde va a jugar un tipo rentado? ¿Dónde va a correr? No, hay regionales. Hay muchas formas de inventar campeonatos. No necesariamente el jugador se tiene que ir a jugar a Europa para jugar un campeonato exigente. Se pueden armar. Nada, hay que pensar. Lo que pasa es que hay que sentarse a pensar y pensar esa parte como una parte empresarial. Bien. Como son todos hoy los países del mundo. Bueno, nosotros jugamos contra empresas y equipos también que se preparan en un nivel espectacular. Detrás de cada equipo hay una empresa. Sí, no hay duda. ¿Por qué te crees que no entramos en el Three Nations o en el Six Nations? Todo el mundo habla de la filosofía. No entras porque no aportas nada ahí, económicamente. Por eso no entramos. No es que los resultados no se daban. Hace cuatro años que venimos ganando la mayoría de los partidos. No es que fue ahora en el Mundial. Y no entras porque no les conviene. No entras porque no les generas ningún reposo extra. Ellos te tienen que repartir una porción de la torta y vos no... A ellos no les aportás nada. ¿Por qué te van a dar a vos si vos no le das a ellos? Por eso te digo, hay que empujar, empezar a empujar a todos. ¿Qué es lo que pasa? Unitario Federal, todos los problemas siempre interior contra Buenos Aires. El Rami tiene mucho de eso. Hay que acabar con eso y que acaben, porque nosotros no somos dirigentes. Que vayan para el mismo lado y ya... Ahora, perdón, ficha. No sé, es interesantísimo el debate, ¿no? Bocha se les va a poner muy pesado esto que ustedes han generado. Es un precedente. Si no cambia ahora, no cambia más. Pero no es la función. ¿Eh? Las condiciones están dadas... La PASET asume ahora como presidente de la IRB. Dijo que el primer tema que iban a tratar era la incorporación de Argentina en una competencia. No sé con cuánta rapidez lo puede llegar a tratar. Pero me parece que, bueno, estando a las condiciones para que integremos algo, depende, como dice, ficha, de la gente que está a cargo de la Unión Argentina en Raco. No, pero bueno, ¿sabes qué? Una cosa más. Por primera vez sentí, que me pareció algo muy lindo, que los clubes apoyaban a los Pumas. Se dio por piedades al menos de los 13 años que yo estoy, que me llamaban de cualquier club de la Argentina, mails, llamados. Y la gente es como que eran hinchas del seleccionado. A mí no sé, no sé los chicos, pero era increíble, se alquilaban en clubes que te cuentan. Nico Fernández Minardo nos contaba que Indú nunca apoyó a los Pumas y que estaba bien alquilado las pantallas gigantes para verlos. ¿Me estás contando, ficha, nos están contando algo que nosotros no sabemos, eh? Nosotros los que no ven, no somos del mundo de radio, ¿cómo no podemos imaginar que los Pumas? No se sienten, claro, identificados. Yo tengo amigos también que me dicen, y amigos míos que yo capaz estoy jugando y hoy en día me dicen, realmente nos hicieron ser fanáticos de los Pumas. Se jugaban partidos de rugby, la urba, no mucho, se jugaban los partidos de rugby de los clubes en el mismo horario. Yo he jugado partidos de los Pumas cuando amigos míos estaban jugando en la primera de su club. O sea, no es tan loco, o sea, vos por ahí no lo sabés, pero... No, es que no, menos en junio pasó. No sé por lo mal, pero creo que en junio pasó el partido... No, eso es lo que te hablo, de la hipocresía que hay que sacar. De poner los horarios que no se cumplir, de que los Pumas sean acompañados para todos los chiles. Ah, miren, es un partido de Chile. Nosotros movimos un poco arriba, pero... Movimos un poco arriba. No, 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 antes del Mundial, se juega, el mismo día se juega la fecha de la... No, 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 nosotros movimos un poco arriba, pero no pudimos mover la fecha de la urba. O sea, nosotros tuvimos que jugar el domingo. Tuvimos que jugar el domingo para... ¿Entendés? Eso te pasa a ver si no puede ser. Sí, no puede ser, pero sí. Exacto. Bueno, queda muy poquito, pero el próximo bloque quiero entrar un poco hacia el costado humano. Este, un poco de la vida de ellos, ya lo hablamos del cambio, ¿no? De llegar en antes y en después, pero, este, de su vida. No sé, Juani, hombre que desde muy chiquito empezó a jugar en Deportiva Francesa, este, con Chalo, que será de su vida, con Mario, este, con Corcho, con Ficha, que seguirá jugando a rugby donde. Ya volvemos, dale. Bueno, último bloque, este, y vamos a ver el momento Hereford de la noche. Estábamos charlando recién con los chicos que, como todos, todos fueron a full con ustedes, era, era increíble porque se mezclaba el idioma futbolero, este, largala, largala, patea el arco, había por un momento, ¿viste? Estaba todo mezcladito ahí. Sí, y, y fue como que, que hubo así una sensación de selección de fútbol con lo que pasó. Cuénteme algo de sus vidas, Diego, de, 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 cómo llegan a esto. Vos sos de, de Curupaiti, vos pensaste jugar en Curupaiti, Mario, ¿no? No, yo empecé en regatas. Sí. Que me llevaron muy chiquitos. ¿Ve están en regatas? Sí. Ah. Este, después me fui al Casi. Sí. Este, jugué cuatro o cinco años, ¿eh? Sí, un panquete. Este, porque me llevó papá que había jugado en el Casi con el papá de, de Ficha, y habíamos veraneado juntos con el enano, y nos convencieron, nos fuimos para allá. Y, después, cuando el viaje se hizo medio pesado, yo me, me volví, me volví a Curupa, va, me volví, me fui a Curupa, que eran todos mis compañeros del colegio. Ajá. Se, son de distintas generaciones, pero se enfrentaron acá, en el rugby de Argentina, llegaron a... Vos, Chalo, Juan, los que estamos en contra, yo con vos. Con Ficha, sí, con, con ellos, creo que... No, no. Con Ficha, sí. Bueno, es muy interesante esto, el tema de la amistad en el rugby. Todos tendrán compañeros enfrentados, bueno, vos con Dominici, todos, ¿no? Han tenido compañeros. ¿Qué pasa cuando enfrentás a un flaco que todo el año compartís club? Que vas en el auto, que vas a comer... Bueno. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, no, le querés ganar, obvio. No, no, le querés ganar, pero una cosa es en el fútbol que vas a trabar y, bueno, te lo levantas, pero acá, si le podés romper la cabeza... ¿Qué pasa cuando la final de Francia de este año contra mi hermano? Contra Pedro, claro. Y los chicos también. ¿Y qué pasó con tu hermano, con Pedro? No, no lo miré, todo el partido. Y el atorrante me metió un tacle, perdí la pelota, todo. Yo lo veo y medio me freno, me sacó la alfombra, flum. Ni lo miraste tampoco. No, ahí sí, pero pensé que no me iba a taclear. Si te conocés, también sabés que es parte del juego, no sé. Yo me acuerdo jugando contra Mauro Reyardo, que jugamos muchos años en los Pumas, me puso un trompazo, yo lo agarro a él, pero son cosas que, conociéndolo después, sabés que después viene la joda. Queremos despedirnos de este programa con el momento más emotivo de la noche, que es auspiciado por Vino Jéleford, que nos invita a compartir el mejor momento del programa junto a los Pumas, indiscutiblemente los mejores en los suyos, y para agasajarlo lo vamos a hacer con nuestro mejor ejemplar. Han logrado que todo el mundo hable, entre otras cosas, de cómo ustedes sentían y cantaban el himno. Le han tirado una presión enorme a los muchachos del Coco Basile. El primero que mastique chicle y escupa cuando se canta el himno y no se sepa la letra, sale de la titularía a partir de ahora. Después de ver esta imagen. Me parece que no se fue demasiado justo, se los atacaron demasiado, me parece a los del fútbol, se agarraron de algo para tirarles con todo y cada uno lo vive a su propia manera. ¿Pero podemos ver esto? Totalmente, pero cabrón. Fíjate, porque por ahí ustedes no les prestaron atención, detenidamente miren los rostros. Fíjense de lo que habla todavía hoy Argentina, miren. Fíjense de lo que habla todavía Argentina, miren los rostros. Fíjense de lo que habla todavía Argentina, miren los rostros. Estabas hablando, Corcho, te interrumpí justito. No, no, no. Te decía lo que estaba por decir Chalo, cada uno lo vive de su propia manera. Me parece que, bueno, el grupo este se encontraron con 30 locos de estos colores, de esta camiseta, que aman abrazarse ahí y escuchar el himno y se lo demuestran al mundo que ahí están y que nos encanta estar juntos y defender estos colores. Pero no por eso hay que atacar o opinar sobre cómo lo siente otro. Cada uno lo puede sentir a su manera. La gente que les toca estar ahí lo siente con una locura terrible, pero cada uno lo siente como quiera, ¿no? Bueno, estamos llegando al fin del programa, han tenido ustedes un gran mundial. También lo ha tenido esta señal ESPN, estuvo 24 horas al servicio del mundial. Nosotros desde nuestra productora, desde allí estamos muy felices de poder llevar adelante ESPN Estudio. Muchas historias de vida hemos descubierto en este programa y en este canal, en ESPN lo queremos felicitar, junto con Ricky, con el señor Cohen, ex Pilar de Cuba, pero no del Club Cuba, de Cuba, de la Cuba de Fidel. Y le queremos, de verdad, felicitar a todo ESPN, especialmente, habiendo yo cubierto algún que otro mundial y Juegos Olímpicos, lo difícil que es cubrir un mundial, siendo el relator del mundial, el laburo que hicieron penas Takini y el negro Kosia. Recién yo valoraba una jugada, viste, que arrancó, creo que contra Sudáfrica. Arranca la jugada y Kosia dice, no me gusta esto. Y nada, faltaban muchos metros para que convierta el trade, que fue convertido por Inglaterra, por Sudáfrica. Así que también vale la felicitación, me imagino que habrán compartido mucho tiempo, ¿no?, con los muchachos de acá. La verdad que ya son muchos años y el equipo de ESPN siempre estuvo con nosotros, es parte también de nuestra familia, así que la verdad que muchas gracias a ellos también, porque se bancaron de estar lejos de su familia cuando no jugás, y estar apoyando como lo hicieron y a veces criticando también porque es su función, es muy difícil, pero la verdad que estuvieron siempre con buena onda y apoyándonos en todo momento. Lo bueno del Mundial de Rugby es que dura 65 días. Para un periodista deportivo, los viáticos 65 días, el auto, al menos te cambié el auto a la vuelta. Se ríe Pablo. A lo mejor sabe. Che, les queremos agradecer de verdad a ustedes por haber venido a contar un poquito historias, el atrás del Mundial, otras cosas. Este programa seguramente quedará para el recuerdo. ¿Eh, Corcho? Gracias, querido. Muchas gracias. Por haber venido, pero eso lo has pasado bien. Mario, hermano, a tus órdenes, acá en ESPN, lo que necesites. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a la gente también. También. Chalo, lo que quieras decir para cerrar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vamos a ver el SIC ahora? Yo termino el SIC seguro. ¿Pero ahora? ¿O te vas a Francia otra vez? No sabes. El SIC terminó seguro. El SIC terminó seguro. ¿Vos, Juani, un año más en Francia? Yo tengo la Proverso todavía, un año más, unos meses más en París, hasta junio, en el que viene. Y después veré qué hago. Me voy a decirme a Inglaterra, como hace mucho tiempo me manifestándolo, pero me parece que es bueno también que me quede este post-mundial en París y después ya vaya tranquilo para mi inglés. ¿El yeso te lo sacan cuándo, Juani? Ficha, para cerrar. Estoy agradeciendo a todos. Para cerrar. ¿Qué querés decir a la gente, a todos? Nada, muchas gracias. Más que agradecer a nuestros entrenadores desde muy chiquitos, a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestras hijas, a la gente que estuvo apoyando, a la que nos estuvo apoyando también. A todos, creo que la gente es muy buena con nosotros y nosotros hacemos lo que más nos gusta hacer, que es un placer hacerlo. Pero nada, más que nada, y agradecer a los chicos, que la verdad que el equipo fue algo muy especial para mí y fue un honor y un orgullo. Dentro de 30 años se juntarán viejitos todos a comer un asado en el quincho de Bocha. Con el reloj que tiene Corcho. Con el reloj de Corcho, exactamente. Se destaque. Qué buen reloj. No, con nada más un nombre y apellido de todos. Un regalo para tener un recuerdo, exactamente. Así que entre 30 años estaremos con el reloj, tomando un vinito, un asado, compartiendo. Recordando esta hazaña. Exactamente. Gracias, chicos. También lo tenemos que vender. También. Si sigue así todo. Qué buen cierre. Los queremos aplaudir. Le damos un aplauso. Gracias. Gracias, María. Gracias, querido. Gracias, un saludo. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias. Venga, venga. Gracias. Gracias. Gracias.